El director de la Agencia Nacional de Hidrocarburos informó que la institución se encuentra a la espera de los procesos correspondientes a los dueños de vehículos por desvío de carburantes. Y tienen que responder por los 4.4 millones de litros que han sido desviados en tres meses ya con fines que están investigativos para desalzar. Las investigaciones preliminares que están determinadas son clanes familiares que estaban insertados en este tema. Los delitos que están es bajo la ley 100, establece el artículo 19, que ninguna persona puede almacenar ni comercializar si no está utilizado por la entidad competente que es la Agencia Nacional de Hidrocarburos. La programación que se realiza es diariamente, entonces el abastecimiento en todo el territorio está totalmente controlado. Muchas gracias. ¿Cuál es la acción de servicios? El mismo código penal en su 2.26 establece que las personas, incluso que cuenten con autorización de la Agencia Nacional de Hidrocarburos y realicen este tipo de actos, están pelados por ley de 3 a 6 años. Muchas gracias.